Chicos, hoy os voy a explicar la reproducción del oso pardo, es algo increíble, porque la hembra se ve atraída por la honestidad y la sinceridad del oso pardo, macho, porque este tiene un tuaj, el cual derrocha y a la hembra le encanta. Jimmy, ¿qué te pasa? Profesor, ¿qué es el suaj? Buena pregunta, Jimmy, verás, el suaj existe desde el comienzo de la humanidad. Papá, ¿tengo suaj? Niño, a tu puta caverna, castigado. No, papá, lo siento. El suaj también estuvo presente en las grandes civilizaciones. Maestro, ¿a dónde se va el suaj cuando la gente se muere? Yo solo sé que tú no tienes el suaj. Maestro, ahí te has pasado, ahí te has pasado. Y por supuesto, Jesucristo también siguió la tradición del suaj. Jesucristo, estás sentenciado, te vamos a crucificar. ¿Por qué? Porque tienes demasiado suaj. De tu envidia nace mi fama. Incluso el suaj llegó a épocas más recientes. Venga, vamos ahí los chavales, venga. Ido sentando que voy a hablar un poquito, venga. Hola, chicos. Hoy os vengo a hablar del suaj. Sí, quiero un mundo lleno de suaj. Así que mataremos a todos los que no tengan suaj. Sí. Bastante, los mataremos a todos. Sí. Y bueno, Jimmy, ¿qué has aprendido de esta lección? Jimmy, hazme el favor de irte a la puta calle. Sí. Sí. Gracias por ver el video.